de la extrema derecha preguntándole a que por qué la extrema derecha. Yo sí recuerdo hasta aquí a un contertulio de un medio de extrema izquierda, le pregunté a que por qué Vox era extrema derecha, y tuvo que mirar el ordenador y leer lo que ponía en el ordenador para decir que lo que era extrema derecha. Nos dijo que eran datos. Nos hizo un rato de gracia y de risa, y eso es lo que es, Javier. Es decir, todo el mundo sigue el mismo criterio que les marcan desde donde les marquen para decir que es extrema derecha. Porque yo siempre digo y les pregunto, dicen que se conculcan, que se quitan los derechos y libertades de las mujeres. ¿Dónde? ¿Dónde? Que alguien nos diga dónde. Porque ellos no dicen que las mujeres no tengan derecho a, sino que todo el mundo tiene derecho a. Y evidentemente a las mujeres hay que protegerlas por encima de todo, cierto. Pero por qué motivo no hay que proteger a los hombres, a los abuelos, a los niños, que se matan, asesinan y que están dentro de la violencia doméstica y no se contemplan como violencia de género, como es el caso de la mujer, sí, y los otros no. No, es decir, por tanto, no hay ningún derecho de la mujer que se desproteja o que se quite para que quiten derechos y libertades como dice esta gente. A mí me hace mucha gracia porque, como usted ha dicho, la portavoz, portavoz, como se dice portavoza, no pienso decirlo, aunque va a dar gracia el decir el palabra, pero bueno, dijo que era la mala noticia para la democracia. ¿Esta mujer se ha enterado que esto es la democracia? ¿Que les han votado los españoles democráticamente, libremente, metiendo una papeleta en la urna y es lo que ha salido porque han elegido los españoles? En este caso los castellanos y los neses. ¿Esta mujer sabe realmente lo que es democracia? ¿Para llenarse la boca de democracia y no sabe realmente lo que implica la democracia? Me hace mucha gracia, pero así es. Y luego, como ha dicho en la Cámara del Congreso de Castilla y León, que el de Podemos dijo que fusilarían a los del Grupo Mixto en cuanto tomasen poder, tocasen moquetas.